albermena albermena vamos a recordarle a todo nuestro público que el próximo día 17 voy a estar en rock con el show el papá de los pollitos y con josel hernández y león de osorio no vamos a estar ahí en un show cómico musical y según me dicen no es una producción según me dice ser histórico no hay que meter un histórico siempre que meten los históricos una noche inolvidable así que ya ve que no se puede perder así que miren usted puede todavía quedan algunas boletas para que usted pueda disfrutar de este show que de verdad que lo vamos a pasar bastante bien será el próximo miércoles 17 de noviembre eso es así para allá vamos todos vamos para allá allá a rock live exactamente a disfrutar de disfrutar de verdad a propósito de disfrutar y de show y de show lo que viene ahora es para disfrutar porque ha venido a compartir con nosotros un gran amigo un amigo de puerto rico de la isla del encanto de la isla del encanto de la tierra del coqui de los representantes justamente justamente para que usted vea cómo son las cosas de la vida se me despegó ese teniente de el coqui es un animal endémico de puerto rico y pega también allá hoy no es un animal pero déjame decirte algo el coquina masa de puerto rico tú sabes oye tú bien trae un coqui de puerto rico aquí y se muere es un misterio que nadie puede comprender el coqui lo llevaron a maya oye yo estaba por el proyectado en hoteles y está el coqui eso es la noche entera coqui 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 ahora había un coqui que era un coqui que era muy bueno ese gran amigo se llama yo soy fronseca eso Escúchame y pregúntale a tu corazón Si el amor no es una razón Para perdonarme Escúchame Si contesta que ya no hay perdón Acabarás con la ilusión de vivir Solamente por ti la que me hizo soñar La que me hizo sufrir, mujer ¡Wow! ¡El querido José es que es para acá! ¡Maestro! ¡Bienvenido! José Coseca, bárbaro, Dios mío Igual, igual, un amigo de muchos años José, qué bueno que estás por aquí Oye, usted es culpable de que este servidor todavía tenga presencia en República Dominicana ¿Cómo? ¿Por qué? Porque mira, desde que estabas en otros canales, desde los diferentes programas Siempre he tenido el apoyo de Mochizán Eso ha sido fielmente Sí, es bueno el viejito ¡Ah! ¡Eres bueno ahí! Ese caballero, de verdad Siempre nos hemos apoyado No, no, tú sabes que... Y estoy agradecido con todo mi corazón Pero no solamente el apoyo, sino que vamos a estar claro Que tú eres un buen artista Un buen cantante Y eres una estrella ¿Para usted el mejor de Puerto Rico? ¿Para usted el mejor de Puerto Rico? No, no, no El mejor de Puerto Rico, no ¡El merengue, merengue! ¡No, el merengue es mucha gente buena! ¡No te compliques la vida! ¡No te compliques la vida! ¡No te compliques la vida! Mira, mi compadre Gilberto Antarrosa grabó merengue ahora Ah, sí, con el bicrepo Con el bicrepo Y a él es bueno Y a él es bueno Pero entonces ahora, Joseph Fonseca Te vemos aquí La gente te está apreciando a través del programa ¿Viniste a qué? A promoción a Ana Te voy a explicar Te voy a explicar lo que trajimos Este servidor celebra El día que comienza la Navidad en Puerto Rico El 24 de noviembre Vamos a celebrar los 20 años de Joseph Fonseca En el Coliseo de Puerto Rico Entonces, vamos a celebrar mis 20 años El famoso coliseo Es el famoso coliseo El cual tenemos Soy Puerto Rico Estoy vivo en Puerto Rico Tal día, tal día Yo soy puertorriqueño Casi vivo en San Juan, Puerto Rico Pues tenemos el show de Joseph Fonseca Noche de Fantasía El concierto Celebrando 20 años de trayectoria 20 años de Noche de Fantasía Y por supuesto Llevando el merengue ¿Verdad? Nuestro género amado Al lugar que merece Que es en el Coliseo de Puerto Rico Que es uno de los venues más importantes de América Y te puedo decir Que lo que vamos a presentar esa noche Va a ser pues fuera de lo que me han visto En los pasados 20 años Vamos a estar a la altura Un show Con toda la tecnología Con todas las pantallas Con todo el fuego artificial 2021 Exactamente ¿Cómo es posible Que Joseph Fonseca Un artista que tiene el merengue Por todo lo alto A nivel nacional Allí en Puerto Rico E internacional No tenga tantas colaboraciones Con merengueros dominicanos Hay una espinita No, no, no Yo no he escuchado Te voy a decir Que sucede Por lo regular Nosotros los merengueros No Todos Vivimos de la De una época Que la Igual que la salsa Que las colaboraciones No existían Porque los disqueros Cada quien tenía Su nicho de artistas Y no Y no hacían Colaboraciones A menos Que tú estuvieses Dentro de la misma disquera Eso es Esa es la primera Pero lo prohibía La disquera Sí Tenía que pedir permiso De la disquera Porque tú eres Un producto de la disquera Del 2010 en adelante Que las cosas se sueltan Y cambian Porque ya las disqueras Prácticamente no tienen Casi de merengueros firmados ¿Me entiendes? Cuando yo saco Espérate Déjame hacer tú Una pregunta Para que tú veas El nivel de aprecio Que tiene Joseph Fonseca Aquí en el país ¿Tú tienes un mural En Santiago? Así mismo Ey, sí En Santiago tiene un mural Y usted no tiene nada A ti te sale un mural A ver Le sale un mural Ey, ey Viene por ahí Prepárate Tenemos que hacer La cinta El eterno de Zenobis Bienvenido a Zenobis Lo están preparando José Enrique Un abrazo José Enrique Ten eso Cuidado Prepárate Que tú eres Que va a romper Es así Está bien Ok Es un evento Ey, la cámara de aquí Tiene que adquirir Es un honor Ey, la cámara de aquí Tiene que adquirir eso Sí Que lo oye bien Es un letrero Bienvenido a Zenobis Con la cara de alguien Zenobis Antaun Ah Vamos a ver ¿Qué algo tú tienes? Tengo una dinámica aquí Ok Cuando yo saco esta ficha La pregunta es sencilla Para los dos Ok Para los dos Es ¿De qué prefieres? Ok Y arranco con nuestro invitado Joseph Fonseca Ajá Cuénteme usted ¿Qué prefieres? A Un discurso reeleccionista De Donald Trump O cantar frente al público O cantando con un начале En el chole vestido de mujer Vamos a ver Cantar en el chole vestido de mujer Ay, 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 moma Gracias Tranquilo, tranquilo Jochi Santos Venga ¿Qué prefieres? Ay, esta pregunta sí me gusta. Darle un bono de 100 mil pesos a Albert Mena por concepto de felicidad. Por aquello de la Navidad, ¿no? O ser guía de tren para los visitantes en el Zoológico Nacional. Guía de tren. ¡Guau, Dios mío! ¡Ey, este tipo no cambia! ¡En serio! ¡En serio! No se doblan, ese mantiene coherencia. ¡En serio, en serio, en serio! Joseph, ¿qué prefieres? Seguirle los pasos a J Balvin, grabando un dúo con la cantante dominicana Toquita, o cantar tu canción que levante la mano ante un público que no tenga desodorante. ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró! Yo creo que me mantengo levantando la mano. ¡Para evitarlo! Los maneja con mentores. Exactamente. ¡Jochi Santos, por último! ¡Venga! ¿Qué usted prefiere? Una cena romántica. ¡Ey, ey, ey! Ajá. Una cena romántica en la playa, a la luz de la luna. Ajá. O irte en un yate por el área de Malibú. Ajá. Por allá por Los Ángeles. Viajando por varios países. Por allá por California. Solo con mía se peda. ¡Ey! ¡Ey! Me quedo con la pitoniza. ¡Ey! Con la pito. ¡Ey! Te sale video viral. Si me hacen esa pregunta a mí, yo digo, se me venció el pasaporte. Vamos así, ¿no? Pues ahí está, señores. Ese es el que prefiere de hoy. El que prefiere. Gracias. Bueno, gracias a Dios. De verdad, por estar con nosotros. Dígame, señor. Quiero aprovechar, porque esos 20 años de Joseph Fonseca, esos 20 años de Joseph Fonseca, yo lo quiero traer acá, a la República Dominicana, el 2022. Así que pendiente de todo el mundo. Esperamos poder estar en el Teatro Nacional celebrando 20 años de carrera aquí con la República Dominicana. ¡Qué bien! Bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Qué alegría verte! Igualmente. ¡Y Joseph Fonseca! ¡Es temprano! ¡Todos días! ¡Eso! ¡De vivir por ti, mujer! ¡Ah! ¡De vivir por ti!